De la carta a los hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre diríjeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Evangelio según San Juan Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleófas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien él amaba, parados allí, dijo a su madre, Ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Evangelio según San Lucas Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo, y dijo a María su madre, Mira, este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones.